tras 20 días de uso en un teléfono samsung galaxy a 55 te traigo mi experiencia que me pareció este teléfono en que está fallando lo hicieron mal en dos cosas en dos cosas en dos fallas que yo le detecte que no lo hicieron bien al momento de la fabricación si tú ya lo compraste es este teléfono te darás cuenta o podrás coincidir en mí ahí te va la primera falla es que cuando empiezas a usar tu teléfono no es una falla sino que simplemente te mandan una actualización ahora le la instalas ya cuando dice tu teléfono lo sientes más lento ahí quedó ahora está bien ahí está bien pero de semanas después me mandan otra actualización otra aviso hay otra actualización disponible para actualizar tu teléfono reinicia tu teléfono y si lo vuelvo a instalar se me va a ser más lento ahora le quedaría pues pero qué crees te van a decir y mande y mande y manda actualizaciones hasta que tu teléfono quede súper lento y luego ya estamos ahí pensando en regresar de versión verán deber de regresar de la versión de android por ejemplo si tienes la 14 originalmente a lo mejor en un tiempo va a ser ya en la actualización en el android 16 y lo vas a querer regresar hasta hasta el android 14 originalmente porque tú sabías que en esta versión te trabaja bien pero en un futuro pues tu teléfono ha quedado súper lento inservible por todo se traba por todo se te congela pero es por eso por tanta actualización que el teléfono ya no puede no digo que las actualizaciones sean malas sino que simplemente lado negativo hacen tu teléfono cada vez más lento la buena es que van mejorando la compatibilidad mejoran la seguridad el parche de seguridad mejora en el rendimiento mejora la funcionalidad o alguna falla sea subsana con una actualización otra falla lo que me gustó es la falla número uno lo que no me gustó es la cámara aquí tiene una pequeña falla bueno gran falla que a mí la verdad me decepcionó es la cámara selfie mi color de piel soy blanco soy de piel clara y resulta que cuando me saco una fotografía salgo todo prieto prietito color de llanta cosa que no es mi color de piel sale la fotografía como si hubieran dado una semana en pleno solazo salgo todo prieto todo tostado solamente en la cara y es lo que no me gusta y por ende este teléfono no me gusta para las fotografías ni para servir nada para eso no anteriormente tenía un teléfono samsung galaxy a 32 y este teléfono es una maravilla este teléfono si saca mejor las fotografías los vídeos y todo este teléfono samsung galaxy a 32 trabaja mucho mejor que el samsung galaxy a 55 en la videocámara en la cámara en las selfies en todo eso por eso que es una tremenda falla esto no sé si así venga o sea un defecto pero salgo totalmente prieto cuando yo soy una persona buena de piel clara salgo oscuro mis cachetes salen todos requemados como si me hubiera ido a tostar a la playa un mes y es lo que a mí no me gusta porque no corresponde a mi realidad inclusive me ha sacado fotografías y hasta parece que no soy yo hasta parece que soy otra persona entonces es lo que no me gustó de samsung galaxy la verdad se los comparto por si van a comprar este teléfono pues así que analícenlo y si ya tienes el teléfono hasta fíjense también fíjense en saques en una selfie y verán que se van a ver todos prietos ahora bien otra que le detecte es aquí en la cámara de vídeo sacas un vídeo vas grabando por la calle por un vas grabando cualquier objeto o cualquier cosa te darás cuenta que cuando ya lo subes a las redes sociales tu vídeo no sale clarito sale no sale fino sale todo megapixelado como si lo estuvieras sacando con un teléfono de la serie j4 o un teléfono de la serie a a 01 a 02 a 03 a 04 que son teléfonos de gama pequeña pues por así decirlo y pues la verdad de este teléfono pues supuestamente es el nuevo es de una gama más alta y resulta que que trabaja peor peor que el samsung galaxy a 32 le digo porque yo ya tuve ese teléfono el samsung galaxy a 32 y éste si saca muy bonitas las fotografías muy bonitos los vídeos muy finitos ni para qué cosa que esta cosa no hace por eso les digo antes de comprar un teléfono siempre deben de los testimonios que a veces subimos en youtube para que vean si a mí me faltó una una cosita por ahí que se me pasó que no le ha detectado pues ahí en los comentarios dímela pero yo lo que le detectado esta cosa es por eso que no me ha gustado no me ha convencido este teléfono sabiendo que lo demás tenemos pues está bien tiene 8 gigas de memoria ram tiene para duplicar pantalla tiene para grabar pantalla para conectarse a windows para escanear códigos qr el botón de multicontrol y pues si ahí sí está bien verdad tiene memoria interna de 128 gigas el cual pues está bien aquí esto es aprecian pero lo que no he detectado hasta este momento de uso es la cámara y son esas actualizaciones que con el tiempo matarán nuestro teléfono haciéndolo congelado lento trabado pausado etcétera bueno gente nos vemos ánimo si vas a comprar este teléfono considero dos veces ánimo no 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 no